50 años de andar, difumbiendo nuestra rumba 50 años de andar, difumbiendo nuestra rumba Esta rumba que retumba como la sola del mar Cumplimos 50 años en la cultura y sus mitos Cumplimos 50 años en la cultura y sus mitos Por eso los muñequitos para nadie son extraños Suena tacón y bongón Suena la tumba y retumba Suena tacón y bongón Suena la tumba y retumba 50 años de rumba Para que baile el tango Rompecuido, llámame Lucero, llámame Rompecuido, llámame No me cuid Pero, llámame Con mano Pero, llámame Oye mi mambo, oye mi mambo la ye Oye mi mambo la ye Treinta y ojo, achero pa un palo Achero pa un palo, achero pa ¡Vamos ya! Treinta y ojo, achero pa un palo Quiero la meta que me llama achero pa un palo Treinta y ojo, achero pa un palo Tolo, achero pa un palo Treinta y ojo, achero pa un palo Achero, achero pa un palo Aquí están los muñequitos, siempre felices y contentos Ya ven puto los buiritis, que escucha mambo que yo emboja Bueno, Nico, unele ese mi pa' allá, o tanimo pa' allá Pontero, Nico, unele ese mi pa' allá, o tanimo pa' allá Oya, o me t'amo panzoro, y a pillare que te fío, o ya yehwe Oya, y ayahwe, y a ri, y a ri, y a po' allá, o tanimo pa' allá A, o ya yehwe, y a ri, y a ri, y a po' allá, o tanimo pa' allá O ya robo, y a cuima, y a ri, y a ri, y a ri, y a ri, y a ri ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!